bueno octavo día en las batuecas mañana por la mañana a mediodía mejor dicho a eso de las 2 ya me voy para a tomar el taxi y de ahí hasta la alberca y de la alberca del autocar hasta salamanca y de salamanca el autobús hasta oviedo 5 horas bueno no me acuerdo media hora de taxi o 20 minutos luego una hora y 20 de autocar y 5 horas de autobús y las esperas entre medio así que tengo un largo rato hoy es domingo así que la misa de domingo es más completa más larga y el padre ramón que decir es un genio la verdad normalmente los sacerdotes suelen ser bastante tradicionales apegados a las estructuras religiosas el padre ramón dice que le gusta mucho la filosofía y muy poco la teología porque dice que la teología da respuestas responde las preguntas por ejemplo que es dios porque estamos aquí no responde todo en cambio la filosofía se hace preguntas pero no no las responde las preguntas y eso a él le parece genial y a mí obviamente también por eso la verdad que es como una especie de vaso de agua fresca escucharlo hablar porque uno no escucha el clásico discurso de que no sé hay que cumplir portarse bien respetar esto lo otro y que si uno lo hace bien va a recibir el premio sino que todo lo contrario es como si fuera una especie de maestro zen esa es la sensación que tuve hoy cuando estaba explicando él lo que se llama la humilía que es la explicación de la lectura del día y la lectura que tocó hoy era una lectura donde jesús le pregunta a los discípulos cercanos quién soy yo y los discípulos dan respuestas de acuerdo a a lo que piensan y también pregunta jesús quién dice la gente que soy yo entonces uno le dice uno dice que sos el profeta no sé qué el otro que sos elías que volviste qué sé yo cosas por el estilo y le pregunta a ellos directamente dice o a pedro le dice quién crees que soy el mesías dice pedro y normalmente cualquiera diría bueno ven esa es la respuesta correcta pedro está mal lo cierto eso hay que hacer afirmar que es el mesías que dice el padre ramón no dice esa respuesta clara correcta sí es el mesías todo lo que quieras pero hay un detalle dice la respuesta para lo que me están escuchando en audio nada más estoy subiendo en la montaña así que por eso estoy agitado la respuesta de pedro dice el padre ramón es una respuesta de los condicionamientos pedro venía de un mundo judío lo veía jesús que era un tipo muy muy pila que hacía muchas cosas entonces qué le va a decir en sus términos y en su lenguaje que es jesús en mesías que otra cosa va a ser entonces le dijo el mesías pero no no fue una respuesta decía el padre ramón que que pedro realmente que proviniese de su interior de su experiencia de su vivencia fue más que nada una respuesta de lo aprendido entonces cuando el padre ramón estaba explicando eso hoy yo lo miraba hoy parecía krishnamurti que estuviera ahí porque decía eso que si damos respuestas a las cosas desde lo aprendido lo único que hacemos es girar en círculos si yo por ejemplo leí qué tal cosa es la iluminación y cuando me lo preguntan simplemente lo repito no avance un ápice ahí lo único que estoy haciendo es girando en círculos como como ratones de una sartén de qué se trata entonces se trata de bucear profundizar en lo que uno le pasa en lo que uno vivencia y dar una respuesta más cabal o quizá un no sé no sabemos es un misterio eso es más interesante a veces porque si yo digo qué es la iluminación tal cosa para qué estamos en este mundo para tal otra es como chicos del colegio que memorizaron la lección y simplemente la repiten tiene valor eso si yo repito lo aprendido como un loro no estoy agregándole nada y eso es lo que solemos hacer la mayoría de las veces cada vez que se nos presentan preguntas vitales no preguntas donde por ejemplo donde queda tal calle sino preguntas vitales quién soy yo para qué estoy cómo se llega a la paz mental ese tipo de cosas qué es la realización personal qué es el alma cosas íntimas bueno ese tipo de preguntas no tienen respuestas concretas porque toda respuesta que se dé decía Foucault el pensador francés son respuestas normales normales qué es la norma lo que se acepta entonces por ejemplo cuál es la norma en un país como no sé Irán bueno que las mujeres usen ese velo que les cubre la cabeza y cuál es la norma en un país talibán bueno que usen el Burka hasta los pies esa es la norma entonces cualquier respuesta que venga de un país que tenga cierta norma va a estar dentro de los límites de esa norma ahora lo normal lo de la norma es lo real no es solamente lo normal si a mí me hacen una pregunta y yo vengo de un trasfondo cristiano me van a preguntar qué es Dios y voy a decir Dios es una trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo y todo el discurso eso es lo normal es lo real toqué yo lo profundo la respuesta vino siquiera de de mí no mi respuesta fue la respuesta de mi cultura es decir cuando yo hablo en esos casos ¿estoy hablando yo? no soy una marioneta está hablando como si hubiera un gran ventríloco que habla a través mío si uno va a una mezquita a una iglesia a un templo hindú a un templo budista una pagoda no sé cómo se dice y les pregunta a todos estas mismas cosas las respuestas que va a obtener son respuestas de cada una de esas culturas por lo tanto no es que van a ser respuestas verdaderas van a ser la única respuesta que pueden dar que es la respuesta del grupo entonces ¿qué tenemos? que lo normal no es lo real y vivimos en el mundo de lo normal entonces me preguntan ¿es normal no sé la masturbación? y entonces yo miro a ver miro mi cultura mi libro sagrado mi educación todo eso y llego a una conclusión no no es normal o sí sí es normal o sea no digo normal digo sí está bien o no está bien es bueno es malo pero esa respuesta no es una respuesta que venga como se dice los en inglés se dice from the guts de los como dirían aquí en España de los cojones o sea una respuesta que venga realmente de las vísceras no, no es eso es solamente una respuesta normal entonces cuando damos una respuesta normal falta algo sabe a poco y no satisface tampoco porque todos los demás discípulos cuando Pedro dijo eres el Mesías se habrá creado como un silencio y todos habrán quedado en un estado de oh es verdad eso que dijo Pedro es lo correcto y Pedro se habrá sentido como importante como que dijo ya no lo que decían los demás sino lo que lo que realmente era pero claro cuando dijo lo que realmente era en realidad lo que acabó diciendo es lo mismo del grupo o sea fue la voz del grupo Pedro lo que hizo fue hablar por los demás decir lo que todos están acostumbrados a decir en un mundo judío entonces ¿cómo podemos ir más allá de lo normal? ¿cómo podemos ir a lo real? ¿se puede ir a lo real? ¿puedo yo realmente hablar de una piedra de un árbol de una persona de una idea religiosa sin caer en lo normal? no decía Nietzsche no existen hechos solo interpretaciones decía Foucault todo son normalidades es decir nunca uno toca lo real el famoso Dignansich de Ossich de Dignansich debe pronunciarse de Kant es decir la cosa como es significa puedo yo ver una cosa tal como es ¿podía Pedro ver a Jesús tal como era y dar una respuesta real? no su respuesta siempre va a ser una respuesta de de norma de grupo de consenso de aceptación entonces pretender que esa respuesta sea la respuesta es un sinsentido ¿a qué nos lleva esto? bueno por un lado una suerte de humildad porque nos hace ver que no existen cosas definitivas que cuando yo era pequeño por ejemplo se pensaba que que los médicos empezaron a decir que la leche materna era mala porque era sucia porque venía de una de un pecho que el bebé chupaba era sucio había que darle leche lo que se llama en biberón o mamadera leche de vaca digamos entonces todas las mujeres dando leche de vaca eso era lo normal si a una se le ocurría darle leche del pecho era una sucia estaba enfermando a su bebé más adelante cambió la norma los médicos se ve que investigaron un poco más y dijeron no la leche de madre es lo mejor si por algo está así naturalmente la de vaca cómo le vamos a dar la de vaca entonces ahora la norma pasó a ser la otra entonces en un sistema militarizado hay una norma en un sistema democrático hay otra en un sistema musulmán hay una en un sistema cristiano hay otra en un sistema cristiano de este tipo hay una y del otro tipo hay otra entonces vemos así que en el mundo comunista hay una norma en el mundo anarquista hay otra en el mundo neoliberal o neocapitalista y otra cuál es entonces detrás de todas estas normas lo real volvemos siempre a lo mismo lo real no tiene caminos todo camino todo sendero es un sendero creado por el hombre el hombre no hace otra cosa más que eso hemos dicho que el el dasein el ser ahí nosotros creamos sentido de lo que sea de cualquier cosa todo lo que vemos lo interpretamos no podemos no interpretar y cuando interpretamos yo interpreto que ese árbol es guapo o lindo o bello y con que haya 10 más que interpreten lo mismo o que acepten lo que yo digo ya somos la norma si vivimos en un pueblo de 15 personas con que 10 aceptemos eso somos la norma por lo tanto que es lo normal que el árbol ese sea bello viene uno y dice ese árbol es feo y ese es un anormal está equivocado le erró no acertó con lo real es verdad lo que estoy diciendo es así así sucede pero eso quiere decir que el árbol realmente sea feo o bello o lo que fuera no lo que quiere decir es que el consenso popular dice eso y todos lo aceptan entonces Pedro emitió un concepto eres el Mesías que era el concepto de su pueblo otros se hicieron eco de otros conceptos otros discípulos y dijeron eres según dice la gente Elías que regresó eres qué sé yo un profeta poderoso entonces todos estaban omitiendo la voz populi la voz populi la voz del pueblo la voz de la norma entonces así como esto de la leche materna cuando mi abuela era pequeña iba a la playa y las mujeres iban tapadas por comernos hasta la cara y se bañaban en la playa en una sección solo para mujeres y no podían ir hombres y los hombres se bañaban en otro lado hoy en día lo anormal es ir tapada se me metió un bicho aquí en la oreja ir tapada la mujer va completamente destapada a una playa es lo normal y el hombre con sus pantalones cortos o lo que fuera porque esa es la norma ahora en Brasil se usa la zunga por ejemplo que es como si fuera un bikini para hombre y se bañan todos juntos y de hecho hay playas nudistas entonces lo normal va y viene entonces cuando alguien proclama de manera radical absoluta esto es lo que Dios dice esto es lo que debe hacerse esas son simplemente convenciones normas y quedar preso de las normas es limitarse entonces ¿puede uno salirse de toda norma? probablemente no porque ya dijimos que el ser humano no ve el mundo como es sino como cree que es lo significa al mirarlo el ser humano es un ser que significa las cosas por lo tanto no podemos salirnos del mundo normalizado pero si tenemos una herramienta que también será normalizada como todas las demás pero o interpretativa que es quizá la relativización que va de la mano del humor si yo por ejemplo digo este si lo normal hoy en día es ir a la playa no sé el hombre con pantalones cortos que más o menos le cubren media pierna y cuando se mete en el agua y sale del agua no puede ni caminar porque se le pega es estúpido me estoy riendo de una norma estoy aflojando la tensión de esa norma no digo no el hombre debe ir con ese pantalón porque es el único posible es el mejor eso es lo que hay que hacer es lo correcto para el hombre en lugar de eso me río un poquito y relativizo ¿para qué me sirve eso? vamos a recuperar la aliento un poco esta montaña ¿me sirve para qué? para que cuando vea las normas o normativas de otros no crea que la mía es única y se las quiera imponer a costa de la vida de los otros y de la mía a veces ni tampoco me deje llevar por las opiniones de otros cuando dicen que la de ellos es la verdadera entonces vemos así que la risa el humor la la duda la relativización la autocrítica es un significador más una manera de significar más las cosas pero que me da la posibilidad de de dudar y no tomarme tan en serio las cosas cuando uno se toma las cosas demasiado en serio se las cree cuando Pedro dijo eres el Mesías se creó un silencio solemne si Pedro o los demás podrían haber dicho bueno si según nuestra cultura eres el Mesías y en el fondo quizá Pedro podría haber pensado pero vaya a saber vaya a saber bueno lo más probable es que la vida sea un misterio igualmente esto es un significador más obviamente es una norma más hay un montón de gente que piensa que la vida es un misterio se le pregunta ¿qué es la vida? un misterio es algo que no podemos entender eso también es una norma pero dentro de todo es la norma más holgada de todas las normas es la norma que me permite un juego más amplio es la norma que me permite aflojar un poco la tensión cuando yo digo ¿este es bueno o es malo? y socialmente tengo que emitir un juicio así que digo no sé bueno pero en el fondo pienso qué sé yo no tengo ni la menor idea o quizá si me da el margen social para decirlo digo mira me parece creo es mi opinión que es buen tipo no lo sé no lo sé puede que me equivoque eso es mucho mejor que decir sí este es bueno o no este es malo a lo cual le sigue el premio o el castigo de sus congéneres que pueden implicar hasta la muerte entonces los juicios de valor pesan y pueden fastidiarle la vida a alguno entonces decía hoy esa lectura y el padre Ramón lo interpretaba así como que las respuestas claras no aclaran las respuestas claras a veces oscurecen porque cuando uno da una respuesta clara limita porque también pensemos esto el Dasein el ser ahí nosotros somos posibilidad infinita Don Juan Juan de Castaneda decía que el guerrero puede alinear en su huevo luminoso hablando en otro lenguaje más como paranormal o mágico diferentes mundos entonces imaginemos que yo soy una especie de huevo luminoso un aura y y tengo una especie de círculo energético que se puede mover y según hacia donde se mueva de mi huevo luminoso va a fijarse aquí o allá él le llamaba punto de encaje en el sentido de como punto de anclaje si yo lo pongo lo pongo no sé a mi derecha y más abajo supongamos que eso alinea comunismo lo pongo más a la izquierda y arriba alinea wicca y paganismo lo pongo más abajo y a la izquierda cristianismo y lo pongo al medio y no sé no dualismo entonces según el guerrero movía su punto de encaje podía alinear diferentes mundos entonces decía Don Juan que la diferencia entre la persona común y el guerrero es que el guerrero se ejercita en mover su punto de encaje cosa que en el caso de Don Juan era facilitado este proceso por las sustancias psicotrópicas o alucinógenas que producían estos movimientos fácilmente como sabrá todo aquel que haya consumido alguna cosa como ayahuasca o LSD o cosas así y entonces generan en el digamos en el guerrero la la noción de que mi norma no es la única norma descubro que hay muchas más la que usé desde pequeño no necesariamente es la única el mundo puede verse como como que somos hombres y mujeres en este mundo o que somos moléculas o que somos seres de luz o que somos miles de cosas entonces quien mueve su punto de encaje fácilmente quien tiene la habilidad de moverlo puede alinear otros mundos y puede entender otras normativas podríamos decir que la normativa de las plantas podría ser somos seres fijos esperamos la lluvia tengo aquí un bicho que está encantadísimo conmigo no hay caso somos seres fijos nos encanta la lluvia la esperamos la necesitamos aleluya que se yo eso no lo comprendemos nosotros porque nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo bueno que pasa bicho que pasa que te gusta el micrófono que me persigue encima entonces vemos que si alineamos nuestro punto de encaje en muchas posiciones como hace el brujo el punto de encaje se afloja y el brujo es como que se abre a otras posibilidades descubre que la vida no es solo esto bueno pero que tengo por dios está todo el tiempo acá el tipo ya está el brujo entonces descubre que existen muchos mundos más muchas normativas más y se puede mover entre ellas con toda libertad como pez en el agua esa es la idea de mover el punto de encaje de forma tal que al poder moverlo de esa manera no queda estrechamente fijo en una sola concepción de las cosas pero esto tiene un precio cuando el guerrero mueve su punto de encaje de una manera así tan amplia corre el riesgo de que el punto de encaje no vuelva a su posición original que se pierda que se mueva hacia un sitio tan nuevo y diferente que luego le cueste regresar ¿qué significa esto? que yo puedo soy una persona supónganse que vivo en un pueblo pequeño con ciertas creencias fijas y resulta que empiezo a viajar y viajo hasta no sé lugares lejanos gente que piensa diferente gente que tiene visiones nuevas y y esto hace que cambie mi mentalidad porque fui ahí no sé a estudiar en una universidad cuando regreso a mi pueblo que está la gente que siempre sigue pensando lo mismo yo no voy a encajar porque mi punto de encaje se movió ahora a posturas nuevas donde costumbres que yo tenía en ese pueblo y que eran normales ¿no? normativas descubrí que no eran las únicas que había otras porque fui a estudiar en una universidad donde había gente de todo el mundo entonces descubro que no hay una sola forma de ver las cosas y eso claro me trae problemas porque los que sí tienen el punto de encaje fijo no toleran al que tiene el punto de encaje móvil y eso no es nada decía don Juan que hay posiciones del punto de encaje que son entendidas como locura supongamos que yo tomo ayahuasca ¿no? y empiezo a ver todo como energía entender que yo soy el universo sin ver todo como energía supongamos que lo veo normal pero como siempre pero empiezo a a sentir que no hay diferencia entre la roca y yo que yo soy uno con el mundo puede que me arroje a este abismo por ejemplo pensando que soy uno con todo o puede también que no me arroje pero que la gente cuando me vea en ese estado llame a a la sanidad pública y me lleven a un hospital me pongan una camisa de once varas y de ahí no salga más ¿por qué? porque alineé un mundo decía don juan o un universo demasiado diferente al habitual al normal y cuesta mucho regresar luego a veces cuando uno va muy lejos por ejemplo yo subo esta montaña y luego bueno cuesta volver hasta abajo o puede que me pierda y no me acuerde por donde fui si esto ocurre físicamente en una caminata imagínense en mundos interiores hay gente que ha abierto tanto camino a nivel filosófico teológico psicológico que cuando se encuentra con la persona común de la calle no solo no le entienden ni jota sino que lo demonizan y hablan de esa persona como si fuera un loco y hasta peligroso porque como no lo entienden llámese Giordano Bruno no sé Galileo este y tantos otros Margarita Porete que se yo todos los que quemaron en la hoguera Juana de Arco eran gente que habían alineado mundos que que no son los habituales y no hay forma una vez que que uno llegó hasta ciertos puntos de regresar entonces cuando volviendo cuando Pedro dio esa opinión estaba opinando acerca de lo que él su mundo normativo le decía entonces él decía para mí es esto entonces el padre Ramón hablaba de justamente no emitir juicios terminantes porque uno no lo sabe no sabe y dentro de esas normativas decía el padre Ramón está también las posiciones por ejemplo la normativa o la normalidad de ser un buen cristiano la normalidad de sentarse en contemplación como hacemos aquí en perfecto silencio durante una hora sin moverse la normativa de no sé ir a misa en una parroquia y cantar la normativa de hacer zen y hacer un sesín de muchas horas una sesión larga y luego caminata zen la normativa de salir a hacer trekking es decir a caminar por el monte la normativa de ir al gimnasio y entrenarse la normativa de infinitas entonces uno tiende a pensar que su normativa es la normativa entonces él hablaba de que por ejemplo si uno se pone a hacer esto contemplación y uno dice claro somos la hostia en el sentido de somos lo más no hay nadie como nosotros porque nosotros estamos en un estado superior porque hemos comprendido verdades muy profundas nosotros estamos en el silencio no como aquellos que están ahí meta cantar y que rituales y todo eso lo nuestro ya es la nata de la cosa es la cereza en el pastel es lo más importante es decir uno a veces se pierde justamente se pierde lo pierde el norte porque uno se atrinchera se afianza demasiado en su normalidad como decía Foucault y bueno esa normalidad le parece lo real por eso el humor es una forma de de descomprimir de demitificar de relajarse un poco a veces uno ve gente muy con los labios apretados el culo apretado el seño fruncido y que son perfectos no sé cristianos budistas musulmanes comunistas anarquistas qué sé yo capitalistas empresarios lo que fuera da igual cuál fuera la rama en la que uno se meta y son más papistas que el papa están muy metidos en lo suyo no saben soltarse no saben relajarse así que vieron la imagen del buda por ejemplo está el buda meditador totalmente emaciado flaco que es piel y huesos y luego hay otro buda que es chino que es un buda gordo que a todo el mundo le gusta que cuando compran la estatuita siempre compran ese que es un buda muy gordo y con unas orejas largas símbolo de sabiduría y que tiene en el hombro como una especie de jamón y vino y porquerías que le fueron dando a los chicos que las va acumulando bueno ese buda que era en realidad un monje que se reía mucho y la gente consideraba que era un buda bueno ese buda es es alguien que se ríe y se ríe de la propia estupidez había un hombre que había repetido toda su vida el mantra del buda mitava y lo visualizaba al buda mitava de color amarillo y om namo mitava ya om namo mitava ya om namo mitava ya y así cuando estaba muriendo llamó a un sacerdote budista que le hiciera los oficios últimos y ya cuando estaba por expirar le dice le confiesa al sacerdote sabe usted que durante toda mi vida yo me estuve preparando con lo importante que es con el mantra del buda mitava amarillo y el monje se sorprende y le dice pero señor el buda mitava no es amarillo es rojo y entonces el tipo en ese momento se dio cuenta que se había pasado años y años pensando en el buda mitava y de color amarillo se había equivocado o sea que todo lo que a él le parecía tan importante no sirvía para nada básicamente y empezó a reírse a reírse a carcajadas y murió riendo entonces un poco se trata de eso de relativizar las estructuras las normativas uno no puede salir de las normativas uno está siempre dentro de alguna pero hay normativas grandes y normativas tan estrechas como las como se le dice no sé si es anteojeras de los caballos o orejeras no sé cómo le dicen eso que se le pone para que miren solo para adelante hay gente que tiene de esas demasiado estrechas túneles de realidad le dice Robert Anton Wilson bueno hay gente que tiene túneles de realidad muy estrechos y hay gente que tiene túneles de realidad más amplios entonces tener un túnel de realidad más amplio diría yo que es más armonioso porque es más abarcativo más relajado porque desde arriba ven desde arriba de este la montaña el valle se ve en todos sus detalles se ve completo pero si yo bajo ahí donde está el monasterio cada cosa que mire va a ser solo esa cosa no voy a ver esta totalidad que veo desde aquí estar aquí arriba sería como tener una visión de túnel un túnel de realidad muy amplio puedo ver cosas puedo darme cuenta hacia dónde van las cosas puedo ver gente que está cometiendo un error y que se está yendo hasta un camino sin salida pero la gente no lo ve porque está ahí abajo entonces el túnel de realidad más grande o reírse un poco de su propia estupidez es lo que borra esas fronteras y permite que uno no se tome en serio y se relaje bueno para pensar un poquito aquí estamos en la cima de esta montaña preciosa con este valle inmenso por debajo aquí en las batuecas hasta pronto chau